¿Vamos directo a los 10 mandamientos nuestro tema? Ya terminamos con los 13 principios. Ahora estamos en el desarrollo de los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos vimos los 13 principios de fe en grande. Y ahora, ¿estuviste en la última clase o no? En la última clase habíamos visto, sí. Terminamos los 13 principios de fe en la última clase. Vamos a las preguntas. Pregunta número 1. ¿Una vez en la historia Dios se reveló en Israel? Sí. ¿Por qué la única vez que Dios se reveló en Israel nos dijo justamente estos 10 mandamientos? ¿Qué eran? ¿Se acuerdan rápido? Yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses, no jurarás en vano, recordar el Shabbat para santificarlo, respetar al padre y a la madre. No matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio y no codiciar nada de tu prójimo. Preguntamos. ¿Esta es la única vez en la historia? Sí. ¿Se va a repetir? No. ¿Nos podía haber dado todo? Sí. ¿Pero qué nos dio? Estos. Entonces mi pregunta es ¿por qué estos? Esa era la pregunta. Y dijimos, y dos preguntas centrales de la clase, voy muy rápido, ¿está bien, no? Resumo, está todo. Pregunta central. ¿Por qué son estos? ¿Y cuál es la estructura? Empezamos a... Vimos dos respuestas de dos rabanins gigantes, pero dijimos que no contestaban todas las preguntas. Una era la de Rabisa y Agaón, los diez mandamientos contienen las 613. Contienen bastante, pero encontrar las 613 no está tan fácil. Y a Barbarel, ¿qué dijo? Los diez mandamientos contienen los 13 principios de fe. Dijimos, los primeros estaban, los últimos no estaban. Y además, hay mandamientos que no son principios de fe. Pregunta para Barbarel. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a contestar. La estructura. La estructura. Contesté solamente algo chiquito, que los diez mandamientos no son necesariamente 10 misbots. Un mandamiento puede ser varios misbots. Y vimos que hay más prohibiciones que obligaciones. Muy buenas alumnas. Significa que en los diez mandamientos hay más temor que amor. Porque hay siete prohibiciones contra tres obligaciones. Los 613 misbots también son. 365 prohibiciones y 248 obvias. Sabemos que en la Torah hay más no que sí. No quiere decir que el no es lo más importante. Quiere decir que el no es lo más básico, yo diría. Para empezar. El no es, no hagas esto, no hagas esto, no dije que es lo máximo. Pero es más ira. Es más temor que amor. ¿Está bien? Bueno, empezamos. ¿Estoy en la estructura ahora? Sí. Nos concentramos en la estructura. Vamos. Primer punto. Punto número uno de la estructura. Acá utilizaría el pizarrón, pero voy a hacer qué decirlo, si ustedes van a resumir. ¿Está bien? Porque acá el pizarrón es lo lindo para mostrar todo, pero nos concentramos. Vamos. Entre paréntesis, ¿hasta cuándo se quedan? Si Dios quiere. Hasta después de mesa. Ah, después, pero todavía tenemos, no sé cuándo hay vacaciones. No sé cuándo hay vacaciones. Dos clases más o una. A lo mejor tres. A lo mejor tres. No, 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 si Dios quiere. De cada una lo que se pueda quedar. ¿Se quedan? ¿Se quedan? eso es bueno. Bueno, siempre no tanto. Está bien, vamos, no importa. Empezamos, estructura. Primera respuesta que ustedes la conocen, nada más la voy a formular un poquito y va a mejorar un poco. Está claro que la primera tabla es del hombre a? Ayer. Ayer. Y la segunda tabla? Del hombre ayer. Entonces, primer punto, los diez mandamientos, ¿cómo están estructurados? La verdad, ¿se acuerdan que dijimos que de los diez mandamientos sale todo? Bueno, la verdad es que las seiscientas tres están dividiendo grupos, en dos grupos grandes. Un grupo sería Miss Vot del hombre a Dios y otra del hombre al hombre. La verdad es que los diez mandamientos también están divididos de la misma manera. Los primeros cinco son del hombre a Dios y los otros cinco del hombre al hombre. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Vamos a corroborarlo. ¿Dios existe o del hombre al hombre? No tendrás otros dioses. El hombre al hombre. No jura por el nombre de Dios en vano. El hombre al hombre. Dios existe o del hombre a Dios. ¿No tendrás otros dioses? Del hombre a Dios. No jura por el nombre de Dios en vano. Del hombre a Dios. ¿Shabat? Del hombre a Dios. ¿Respeta al padre y a la madre? Del hombre a Dios. No. Está en el medio. Pero literalmente... Literalmente el hombre al hombre o el hombre a Dios? O sea, si yo no profundizo más. yo tengo que respetar a mi papá y a mi mamá es una relación con mi papá y mi mamá literalmente del hombre al hombre vos ya estás defendiendo si lo lees así en simple yo no tengo una concepción anterior la segunda tabla no matar, hombre al hombre no cometer adulterio toda la segunda tabla la única que está difícil es la quinta ¿está bien? entonces, ¿por qué estar del lado de la tabla del hombre a Dios? si de verdad, literalmente, papá y mamá es del hombre al hombre ¿por qué estar del lado de la tabla del hombre a Dios? porque hay tres socios muy bien, tres socios en la creación del ser humano Ayem, papá y mamá o sea que respetar a papá y a mamá porque me dan la vida, ¿no? pero en verdad, ¿quién me da la vida? Ayem entonces, sí, ahí la respuesta está de este lado porque tiene que ver con respetar al que te da la vida y más que todos el que te da la vida es Ayem es verdad que es como papá y mamá ¿entendieron? entonces, ¿por qué es la quinta? y no la tercera porque es la quinta porque le da pie a a la segunda tabla buenísima la construcción ¿podemos analizarlas y saber si están las hiciendo ustedes en mis hostiles adentro? espera, a la vez ¿lo hice otra vez? el otro día demostré que no no, usted lo había dicho que espera, el otro día dije vamos a demostrarlo empezamos a decir uy, esta mil bot entrará en este grupo esta mil bot la del hombre de Dios el del hombre a Dios entraba confirmamos que no Ulay saliste cinco minutos en ese momento te lo respondo rápido por ejemplo no mezclar lana y lino es una misba es una ropa no se mezclar ¿dónde está eso? lo di en mano ¿estás de acuerdo conmigo? no mezclarle carne y leche entonces dijimos muy linda la respuesta en el rap vamos a ver si conseguimos una mejor eso es lo que dije la vez pasada así quedó ahí así quedó la pregunta contesta ahí vamos a ver si descubrimos una mejor no lo descarté dije que la idea es buena pero nada más que todavía la perfecciono